Y la borla, ¿para qué se utiliza? Al principio, a ustedes les cuesta trabajar a mano alzada. ¿Qué es trabajar a mano alzada? Esto es un término como de dibujo, pero a mano alzada es que yo no necesite apoyarme en el rostro para trabajar. Por ejemplo, si voy a hacer un eyeliner, cuando ustedes tienen mucha práctica no necesitan apoyarse en el rostro, pero hay personas que sí se apoyan o apoyan la mano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enganchar mi borla en el último dedo, y si me apoyo en el rostro, voy a apoyar la mano con la borla. ¿Para qué? Para no tocar el resto del maquillaje, para que el maquillaje se quede impecable si necesito apoyar mi mano sobre el rostro para trabajar. Cuando necesito aplicar un poquito más de polvo suelto, por ejemplo, yo tomo el polvo suelto con la borla, enganchan la borla, toman el polvo suelto, descargan un poquito en la palma de la mano, y con la borla en zonas. Por lo general, la zona T, que es la más grasa del rostro, pueden aplicar un poquito más de producto.